La realidad es que vine aquí y necesitaba un cambio de forma, necesitaba un cambio radical de mi forma, no de vivir, sino de mi día a día, a la hora de hacer más deporte, estar más saludable, a fin de cuentas. Entonces, bueno, vi esta oportunidad de trabajar con Winspro y la verdad que me ayudó muchísimo. Nuestro sistema Winspro es un plus que añadimos al entrenamiento y en casos de hipertrofia es muy interesante que en cada ejercicio nos ayuda a activar con mayor calidad el grupo muscular objetivo. Entonces, claro, evidentemente, si ya tenemos, en vez de tener un estímulo que sea el sistema nervioso central, tenemos otro estímulo que nos ayuda a activar ese grupo muscular, vamos a conseguir esos resultados en menor tiempo. Va a haber mucho mayor estímulo que si lo hiciéramos sin nuestro sistema. Por lo tanto, nos ofrece mejores resultados en menor tiempo. El aspecto positivo en gran parte se ha visto en la ganancia muscular. Pero aquí tenemos dos partes. Inicialmente, se ha visto aumento de la masa muscular, no tanto en pérdida del porcentaje graso, pero en la segunda parte se ha visto una pérdida de grasa importante. Esto lo ha llevado a cabo tanto el entrenamiento como también la estrategia nutricional que hemos llevado en los dos casos. Durante estos meses, la verdad que ha sido una experiencia increíble. He bajado muchísimo más de grasa, es decir, mi porcentaje de graso ha bajado muchísimo más, hasta el nivel de haber reducido 10 centímetros en toda la cadera. A nivel muscular, estoy muchísimo más fuerte, me noto muchísimo mejor y me noto mucho más seco, muchísimo más en forma, muchísimo mejor conmigo mismo y a veces más feliz, porque cada vez que me veo, me veo muchísimo mejor. Por supuesto, lo recomendaría. Además de aprender, la experiencia ha sido inmejorable y el cambio ha sido de verdad algo visual.